¿Cuántos pacientes? Ay, pero la que me preocupa es una niña que está... Ay, esa niña está muy mal. Buenas, buenas. Doctora, ¿cómo está? Ah, buenas. ¿Cómo está usted? Bien, 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 muy bien. Con mucho calor, vengo rápido porque... Como usted puede ver, soy policía y también trabajo en una discoteca. Tengo entendido que mi hermana está aquí. ¿Su hermana? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de la hermana su? Josefa. ¿Josefa? Sí. ¿La chica del accidente? Sí, sí, ella estaba en una discoteca porque nosotros bailamos... Esa cosa de tubo y cosas así, pesada. Ay, pero tengan cuidado, es peligroso. Míralo. Me da pena con la hermana tuya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, Dios, mira, aquí estoy... ¿Cómo ella? Aquí estoy revisando su expediente, pero está muy mal ella. Se operó, no le valió, está grave. ¿Grave? Sí, esa niña está grave. Así que se ha gastado mucho dinero en ella. ¿En serio? Ay, sí, bastante. ¿Cómo cuánto día? ¿Cuánto día le queda de vida? No, no tiene día. Son horas. Horas que le queda de vida. Bueno, vaya buscando los cuartos, deje de estar bailando. No, 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 no. ¿A su hermana y a usted? Sí, para nosotros dos. Ay, no, pues ya está bien suétero, ¿cuántos míos? Son míos. Uy, policía millonaria. Ya no voy a bailar. ¿Cuánto usted va a heredar de su padre? Cuarenta millones de dólares. Cuarenta millones, pero usted sabe algo? Eso no es solo suyo. ¿Cómo que no? Usted tiene, mire, mire la cuenta aquí. Diez millones de dólares. ¿Dólares? Le toca pagar, hija de más, para sacarla de aquí hay que pagar. ¿Cuánto? Se va a diez millones de dólares. Ay, doctora, usted no me está viendo los ramos, yo soy policía, y la única millonaria de Santiago soy yo. No se preocupa con los dos, los cuarenta millones. O sea, usted tiene cuarenta millones de dólares. Los míos están seguros, los diez millones. Cinco millones. Los diez millones, ve algo ahí. Diez millones, venga, ¿dónde tengo que firmar? Millonaria, me dejó mi padre. Millonaria soy, mire, le dije. Lléveme para donde la hermana mía, por favor. Ay, Dios, ampárame tener una familia así. Camine, camine. Millonaria. Ay, Dios mío, que yo estoy pagando. Qué dolor tan grande. Yo estoy acá, mamá. Yo me estoy muriendo. Me duele todo este cuerpo tropical. Manita, yo me monté en un motor con un muchacho y tuve una cabina. ¿Cómo tú estás, manita? Estoy preocupada. Estoy muy mala, manita. Ay, manita. Mal, 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 mal. ¿Qué es lo que yo tengo, manita? ¿Qué es lo que te pasa, manita? Yo te dije que andes con tu mancarilla, manita, y tú no me haces caso. Mira lo que te está pasando, manita. Manita, yo me monté en un motor con un muchacho y tuve una cabina. Estoy desbarazada, desbarazada. Ay, manita. Ay, manita, pero yo estoy más preocupada. Ay, manita. ¿Cómo estás? Yo tengo una mala noticia. Nuestro padre acaba de fallecer, manita. Ay, Dios mío, manita, no me diga yo aquí a Cotá en esa cama. Manita, él nos dejó 40 millones para las dos, manita. Ay, pero eso era lo que yo quería, manita, quería. Pero no te tengo una mala noticia. ¿Qué pasa, manita? Que la única millonaria voy a ser yo porque tú vas a fallecer también. Que la única millonaria voy a ser yo para luego, y sea. ¡Buenas veces! ¿Qué pasa, yeah? ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! Gracias por ver el video.